Hola, qué tal amigos seguidores de YouNews.co, bienvenidos una vez más a nuestro podcast y como bien se han dado cuenta estamos fuera de los muebles de YouNews, pero igual con grandes personajes locales, pero que ya están escalando y que ya han venido escalando en la talla nacional e internacional con nosotros la tarde de hoy para ustedes a través de nuestro canal de youtube dj maf maf bienvenido a este espacio gracias gracias a ustedes gracias por lo que están haciendo súper feliz de estar aquí contigo compartiendo cristian también y bendecido me siento feliz de estar en casa nos han dicho que más fans de todos esos podcasts que tenemos en los muebles de YouNews estoy pendiente de todo yo estoy viendo ahí porque soy de aquí me entiendes y me gusta estar al tanto y siento que estos espacios son importantes para nosotros para los nuevos artistas o para que exista la industria en san andrés más ya cuántos años por fuera de la isla de san andrés desde tu casa bro yo desde el 2009 fui a estudiar tengo la bendición de poder salir a estudiar y aprender y hacer música afuera el apoyo de mi familia de mis cercanos me ayudó a salir de acá y ya estamos estamos en otra ciudad en otros lugares del mundo pero siempre pensando en san andrés siempre con ganas de venir hacemos lo posible por el año estar acá unos días de compartir con nuestras familias y en eso estamos 14 años por fuera pero siempre viniendo a la isla mira que el acento nadie está bueno más vamos a hablarle un poco a la gente que nos sintoniza hasta ahora a través de nuestro canal de youtube y de nuestras redes sociales que es de más en la actualidad que está haciendo dj más brosa yo estoy trabajando llevo años trabajando música como productor productor ejecutivo siento que estamos en un momento de crecimiento un buen momento mi persona y todo lo que es de music from the company que es como mi familia mi equipo lo que los que iniciamos esto estamos un momento que nos sentimos privilegiados me entiende porque después de tantos años de remar de trabajar hemos visto siempre hemos visto resultados pero cada vez los resultados son son más y estamos trabajando duro sin parar como para para seguir creciendo para seguir llevando el nombre de san andrés nuestro color musical que es muy particular llevarlo al mundo que esa es como la tarea que que yo he querido siempre que tener el respeto a la industria y como que eso es lo que estoy haciendo trabajando produciendo mis proyectos como arte como artista mis proyectos como productor ejecutivo porque tengo artistas firmados también apoyando esas nuevas carreras y produciéndole también a los artistas grandes emergentes colaborando con todo el mundo aprendiendo que es lo más importante más radicado en la ciudad de medellín que ha significado la ciudad de medellín para tu carrera para el equipo también de la compañía pero medellín es nuestra segunda casa es es un lugar muy bonito acogedor amable la gente es muy amable siempre nos recibieron súper bien y es una ciudad linda pero linda y medellín es aparte de eso es una pieza clave importante de la música urbana en el mundo sea medellín es entonces puerto rico está miami medellín siento que son tres lugares importantes para la música que todo lo que pasa por medellín genera cosas en el mundo en el mundo está lo global hay muchos ejemplos de cuántos artistas top del mundo son de medellín o están en medino salieron de medin y también los productores entonces me siento súper feliz de hacer parte de esa industria de haber entrado de no ser de allá pero que ya estamos dentro de lo que es la industria medellín y me significa demasiado para nosotros más hablemos antes de seguir hablando de ti un poco de la compañía cuál es la estructura actualmente de la compañía cómo están conformados los personajes que hacen parte de la compañía bro pilla sea la compañía empezó como un grupo me entiende poms que ha sido nuestro mentor nuestro maestro nuestro hermano él fue como que el que no nos puso en esto me entiende yo yo agradecido con él y miguel empezamos con miguel con gotes con chavos eso era como un grupo me entiende ya con el pasar del tiempo chavos se regresan a la isla de gotes también se dedica como solista entonces yo hay como que pensé más como que la compañía fuera una como una marca un sello un colectivo no sólo de cantantes sino productores musicales productores audiovisuales compositores de eso es la compañía de mí cifra ni company que ya ese fue como el nombre que yo quise darle como para llevarlo a otro nivel fue es como como el lugar donde hay mucho talento me entiende esto estamos los productores hay cantantes hay equipo de trabajo hay productores audiovisuales como te digo directores eso de mi cifra ni compren estoy yo hasta miguel está jaque está lord tiago está ninguno piña ya los que nos ayudan gaster artistas altafuja tío mike sa son son muchos más todavía los votos los que pertenecen como que a esto sé que pompi también sea la idea de la compañía que sea un label y una marca que ayude a que me ayuda a mí ayuda a muchos talentos a llevar la música a otros lados más consideras que así como el nombre demás ya reconocido por parte de los artistas a nivel nacional y también los que ha tenido la oportunidad de trabajar a nivel internacional también te preocupa por siempre dejar el nombre de la marca de la compañía de ustedes como equipo sigo porque siento que que la marca puede perdurar mucho tiempo porque pues que yo tengo un momento caliente en la industria como todo productor todo artista de un momento de que va a estar en su pico pero luego ahí hay hay unas cosas que se aplana mente yo siento que si trabajo la marca va a llegar en momentos para los otros también es lo que yo quiero que productores como jaque como teado como todos los que hacemos parte y los artistas art y moncas también que moca hace parte de nosotros también tengan ese momento entiendes yo yo busco eso que no sólo sea yo sino que también ellos porque si yo le voy a sumar a ellos sé que ellos también me suman a mí y me van a sumar mucho en el futuro entonces yo también estoy sembrando eso como para y no sólo ellos para si artistas y otros elementos lleguen también al al team esa es la idea como que que la marca sea una marca grande del mundo y que todo el mundo diga yo quiero pertenecer a domicil from the company ellos trabajo en esto yo quiero pertenecer entonces por eso yo trato de dejar ese nombre alto para poder de ahí sacar todo el provecho y la mayoría de personas al mundo en el talento que tenga más por ahí siempre están abiertos a nuevas personas hay gente que por ahí te dice yo quiero hacer parte de la compañía siempre hay gente que dice a veces no me siento preparado siento que es difícil con la artista que tengo que son talentosísimos y moncas para mí es un artista más talentoso que he conocido en mi vida tío que es un muchacho de medellín talentoso altafulla talentoso ya trabajar proyectos es una cosa de mucho tiempo no entiendes y no es fácil mentir entonces como que a veces que de pronto llegan muchachos o artista que dice y quiero pertenecer yo como que vamos a trabajar y va a llegar al momento que yo me va a sentir listo y los muchachos migue todo lo que está en la gestión se van a sentir listos como decir bueno ya estamos listos para tu proyecto y eso se va a dar siento que estamos en momentos de aprendizaje todos creciendo como empresa como que organizándonos entre nosotros mismos organizando cada la labor de cada uno para que seamos ordenados seamos una empresa y estamos siendo una empresa y estamos en esa etapa de crecimiento y va a llegar el momento que yo va a querer tener 50 artistas sólo ese es mi sueño que esto sea un un edificio gigante que hay de mí se funde company building no entiendes que puedan llegar allá y darle la oportunidad muchos talentos más para explicarle un poco a la gente y a nuestros seguidores la compañía ya no sólo es producción la compañía también tiene artistas cierto como llegaron a escalar ese nivel de decir vamos ahora meternos también por el lado de tener artistas que hagan parte de la compañía pero se fue dando siempre yo he dicho que todo se da naturalmente uno de los primeros fue moncas como que nosotros veníamos haciendo música con un sentido de nunca fue ir a medellín empezamos a hacer música y en ese transcurso se convirtió en una pieza clave como que vimos la oportunidad no sólo nosotros sino externos también amigos de nosotros disqueras como que vimos una oportunidad de un talento como el de empezar a trabajar y así fue que empezamos como que a decir bueno vamos a empezar con moncas y así fue como que se dieron las cosas para trabajar los artistas yo lo quería en mi mente pero el momento se dio natural más tú que ha vivido esa transición de estar primero en la isla de san andrés luego buscar ese crecimiento en otra ciudad como lo ha sido medellín y como lo has explicado considera que siempre es necesario como que partir de la isla para poder seguir enriqueciendo ese conocimiento que hoy tienes y que no tenía de pronto hace 15 años pero yo lo dije en una entrevista con quien hace muchos meses que es necesario las dos cosas es necesario salir depende de donde esté tu visión tus oportunidades lo que tú quieras porque hay gente que sueña con estar aquí vivir al lado del mar y eso también es válido me entiende entonces como que siento que las dos son necesarias siento que yo para mí para lo que yo soñé y lo que sueño es estar fuera es lo que me toca hacer me entiende me gusta venir a mí la pregunta venía a descansar a relajarme pero salir me da la oportunidad de buscar nuevas opciones para mi carrera es necesario lo que yo estoy haciendo fuera porque enriquece la isla pero también es necesario que existan industrias como una industria aquí artistas y personas como ustedes para que también tengamos base nosotros los que estamos afuera porque si yo estoy afuera trabajando duro diciendo san andrés yo vengo de san andrés hay mucho talento y no hay industria aquí no hay nada que mostrar que vamos a mostrar y pasó un tiempo cuando hubo un bache de artistas acá que no estaban sonando un bache pero si hay un movimiento ahora gracias a ustedes gracias a todos los de la piña y todos estos muchachos hay un movimiento de claro yo digo soy de san andrés aclaro boom mira lo que está pasando allá entonces es importante que existan también artistas productores compositores dentro de la isla trabajando duro y también que estemos fuera trabajando duro más en lo personal tuvo o sea hay gente que dice tú que hiciste esa transición que venimos hablando de san andrés a medina gente que dice no me está yendo bien ahora yo creo que salí tarde tú que consideras que lo hiciste en el momento justo o que si en realidad pudiste haberlo hecho antes del tiempo en el que lo hiciste no creo que todo se dio cuando dios dios quería me siento bendecido tuve personas que me ayudaron mucho y tuve la oportunidad así si alguien tiene la oportunidad y es su sueño tiene que hacerlo yo tuve la oportunidad y se me dio de salir de estudiar de buscar oportunidades para mí para mi música para lo que estaba haciendo y se me dio en el momento que tenía que ser son procesos cada quien tiene un proceso distinto de pronto a uno se le da más rápido que a otros a mí se me dio no tan rápido me tocó trabajar bastante duro en una vuelta de montañas y montañas y montañas subidas y bajadas pero fue en el momento que era eso te iba a preguntar tú te fuiste en el 2009 a la ciudad de medellín cuánto tiempo consideras que pasó para decir pues tengo una estabilidad de esto era lo que estaba buscando o sea nosotros llegamos con poms y todos los muchachos y al año empezaron a suceder cosas como que empezamos a dar de que hablar y que empezaron rayitos y también en esa época a sonar a nivel nacional internacional como que generamos cosas pero para la industria en colombia no estaba tan sólida no no era que nosotros no estuviéramos preparados también estábamos aprendiendo pero la industria también era muy virgen no hay lo que hay ahora no es la estructura que hay que existe ahora había el desconocimiento en muchos aspectos entonces para yo llegar a tener una estabilidad para yo vivir pasó mucho tiempo muchos años seis siete años después de que llegué para vivir bien ahí al suave si se entiende como que porque igual mí mis papás me apoyaron hasta hasta lo máximo hasta que ya yo dije no 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 puedo estudiar tengo que hacer música tengo que que está y fue que yo como que pude trabajar y empezar ahí poquito a poquito a sembrar lo que tengo ahora pero me costó muchos años no fue fácil y cualquiera que te diga cualquier artista que ha salido aquí compositores que te cuente su historia le costó años lograr tener una estabilidad pero se me dio con el trabajo más que tanto consideras que personajes como ustedes en la música le han aportado a colombia hablando musicalmente porque es que si vamos históricamente siempre han acudido a san andresanos o siempre han acudido a la isla los artistas top y en la actualidad sigue sucediendo entonces algo tienen ustedes como productores isleños y que consideras que le han aportado a esa música en colombia san andrés ha sido pieza clave para el desarrollo de la música urbana en colombia san andrés de aquí parten muchas cosas desde la época de buxy y todos esos combos siento que san andrés aportó demasiado y ahora seguimos haciéndolo nos quedó la tarea nosotros y por eso yo creo que el sonido es algo importante para que eso pase porque al tener un sonido especial al tener esa variedad cultural acá eso nuestras lenguas o sea todo todo eso suma una vaina que al final se ve reflejado en la música y eso fue eso es impactante en tu como artista escucha lo que hemos hecho y tú dices dios mío yo quiero hacer eso eso pasó más de lo que hace 10 15 años cuando buxy o cuando todos estos manes rompieron pasó y con el tiempo cada vez rayito y que yigui que nosotros que los otros siempre a san andrés ha sido un lugar importante la idea que san andrés se vuelva una meca de la música tenemos que trabajar para eso sabemos hemos sido pieza clave pero tenemos que convertirnos en una meca que esto esté lleno de artistas todos los días eso hay que buscar eso más considera que se perdió tiempo en ese bache que todos sabemos que sucedió musicalmente aquí en la isla de san andrés durante muchos años que se dejó de trabajar no sé si se perdió tiempo pero también no puedo decir eso porque pronto se estaban preparando los que están saliendo ahora de pronto dejamos que otros tomara la batuta o ahí donde pronto decidí que se perdió el tiempo pero no era de pronto un tiempo de preparación y siento que fue no era necesario pero pero si si pasó era por algo era para que también nos pellizcáramos los isleños decir bueno no podemos dejarla caer ahora que otra vez los isleños están teniendo cierto control sobre las cosas pienso que que tenemos que trabajar para mantenerla no sólo yo sino todos y como que abrir nuestra mente empezar a aprender y cómo vamos a hacer para mantenerla el que sigue darle el bastón al que sigue ayudar a los que siguen que son los que nos van a mantener a bien vigente a los que son un poco mayores la toca ser inteligente pero pero fue un proceso de digo yo de preparación para los que venían más tú que estás por fuera que tanto se habla de los artistas de la isla de san andrés y no hablo de pronto de los que ya están allá en medellín como tú y en el interior del país sino esos grandes artistas con los que ha tenido la oportunidad de trabajar que tanto hablan de lo que se hace aquí en la isla de san andrés o sea siento que el nuevo movimiento hablando específicamente de rancha ha tenido eco en colombia en mucho yo creo que mucho en la costa siento que ellos allá están comandando junto con los artistas de allá ellos están comandantes han hecho demasiado eco de medellín me ha pasado que muchos productores o dj que son seguidores de la música así si están empapados son fans conozco amigos artistas que me hablan del rancho me dice y bueno nosotros rumbiamos con esa música o sea como que está llegando está llegando está llegando a muchos oídos y es importante el trabajo que se está haciendo y tú como productor que tanto crees que que has podido impulsar o que le puedes seguir impulsando a eso que se está haciendo desde aquí por decir en esta en esta avenida para acá que es el campamento en especial la idea a mí era eso aprovechar lo que están haciendo los muchachos que me parece increíble lo que es ese sonido de rancha pero también mostrarle a la gente que hay variedad entiendes que estamos haciendo danza el que estamos haciendo modo estamos en bajo como que aprovechar todo eso pero también mostrar que en san andrés hay una versatilidad grandes haciendo que ese ese propósito uno de mis propósitos de en lo que yo puedo aportar me entiende porque yo no produzco rancha entonces escucharon hago cosas cerca pero no me va a sonar a la rancha tan tan como el sonar los muchachos que están clarísimos en eso que la idea mía es aportar desde mi desde mi lugar lo que yo pueda sumarle a eso que cada que llevarlo a otro nivel o llevar o fusionarlo también porque eso ya está en otro nivel de verdad te siento que ese es mi aporte y la unión o sea como que poner a todos estos talentos juntos creo que lo que mejor podemos hacer nosotros más considera que san andrés es de esos lugares donde se puede hacer lo que estamos viendo en este campamento o sea encontrar diversidad en una sola cosa que es la música o sea es difícil es hallar o hacer un campamento así en el interior del país con personas de la misma ciudad de pronto por ejemplo no no sea porque creo que en cada ciudad en cada lugar hay talento y debe haber talento que a veces no llega a nuestro a nuestros oídos y deben ser talentos supremos pero san andrés hay algo hay algo hay algo muy muy mal que está haciendo que san andrés hay un una variedad increíble o sea sólo por tener dos dos tres idiomas ya nosotros ya tenemos estamos ahí comandando me entiende ahora ya después existen las diferentes culturas porque tenemos mezcla de culturas entonces eso todo se ve reflejado en la música entonces san andrés no es decir que tiene más pero tiene muchas cosas especiales considera que tendría la capacidad que vimos del rancho sonidos de ingresar de pronto por allí al mercado al mercado paisa no solamente escucharse en medellín de planta la discoteca san andrés sino ya empezará a entrar a ser escuchado por un público más más grande bro desde siento que ya está casi que sucede sea porque al final ya hay un dicho entre artistas y productores que como que todos estamos a una canción una canción en cualquier momento se mete y puede ser un hit radial nacional internacional pasó al pepo con arrebatado arrebatado entonces si le pasó al pepo lo más pasaba a mí le ha pasado a muchos como que todo pasó con un ritmo que se está haciendo así le pasó a rayito y en su momento lo pasa allí que son ocasiones que se fueron boom boom entonces todo estamos una canción eso va a pasar ya si el género se consolida toca trabajar no puedo prometer no sabría decirte pero hay que trabajar para que el género se consolide yo pienso que al final no sólo es ranchan también el modo también también el danza hay que trabajar por eso o sea yo estaba con artistas grandes que cuando estoy produciendo me dicen como que hay pero no le metas tanto modo me dicen entonces quiere decir que lo conocen entonces tenemos que seguir haciendo cosas que ellos conocen cosas que les gusta entonces no sólo es una no sólo es una podemos fusionar todos juntos podemos hacer varias cosas entonces pienso que no sólo es rancha que me parece que rancha está comandando pero también hay otros géneros aquí que pueden ser globales más vayamos a otro nivel hablemos de a nuestros seguidores comentemos de a todas las personas que ahora mismo están en sintonía con qué artistas está trabajando en la actualidad de y más y con quienes ha tenido la oportunidad de trabajar no sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial nacional gracias a dios he tenido la oportunidad de trabajar con la mayoría artistas urbanos me siento bendecido como lo digo siempre porque se me ha dado se me ha dado de una manera muy linda me entiende como que a punta de trabajo de sonido como que la gente yo quiero traer contigo como que me escriben como que se levantarte un día así en pandemia y que boom abrir instagram y tener un mensaje de un artista es como que eso lo vuelve loco a uno vea entonces en colombia tenía la oportunidad de trabajar con con la mayoría con con los grandes con todos los top grandes balby maluma carol g hizo 21 en grace y maría con todos he podido colaborar los emergentes también y de afuera abro un carol y que bueno ya de acá pero ya es mundial de número uno en billboard ahora el su con su álbum que tuvimos la bendición de participar él creo que la primera artista latina femenina en llegar al al char al billboard 200 o sea eso es histórico para la música música latina y me siento feliz de hacer parte de ese álbum me entiendes sabe la canción gatura entonces con artistas de afuera he tenido la oportunidad de compartir con muchos pero desde decía fuera de cámaras que yo estaba en lugares donde está la película como dice y estar con todos esos manes aprendiendo en un estudio con todos los productores más grandes de latinoamérica del mundo y compositores estar ahí en el mismo estudio haciendo música o escuchando o hablando siento que que he tenido esa bendición de afuera con consejo tengo una relación de amistad muy grande es mi amigo aparte que trabajamos juntos trabajo mucho consejo de las personas con que más trabajo hace una semana estaba estaba en panamá trabajando con él el nuevo álbum de él y de puerto rico con mucho de la de carrion tengo una canción con él que le fue súper bien en su álbum de las canciones como top de él una canción que no era sencillo y se volvió grande también como que agradecida esa canción y con todos pero tengo con todos tengo con muchos que no puedo decir pero con la fe de que salgan porque al final del día hacemos tanta música no sabemos cuándo va a salir muchas no salen pero tengo canciones con los más grandes la verdad con los 10 ya toca esperar que que digan sale tal día firme entiendes estoy esperando eso trabajando como para para seguir haciendo más canciones con artistas así porque es súper más que habrá trabajar en con gente tan talentosa eso es gratificante es lo que uno soñó y estar en esos estudios con esa gente no yo estoy en esos estudios así tan película donde grabó Michael Jackson y yo yo una vez llegué a un estudio de eso y no había nadie llegué temprano duré como tres horas había costado donde grababa Michael Jackson en el sillón yo aquí estaba Michael aquí estaba Jay-Z hace 20 años Justin Bieber no entiendo como que he tenido muchas muchas experiencias bonitas con la música para que algún día nos lleve a los muebles de juniors alguno de esos personajes cuando quieran eso va más reconocimientos que a lo largo de tu carrera han sido significativos para ti con la música que hace el reconocimiento más grande es que las canciones suenen que la gente las las escuches a ir en la calle escuchar una canción tuya en un carro en la radio en la televisión en una fiesta para mí eso es lo más el reconocimiento más grande que un artista o productor pueda tener ya lo demás son añadiduras ya si ganamos premios y charteamos y si somos globales en Spotify esos esos grandes reconocimientos pero desde que nos escuchen ya estamos estamos siendo bendecidos más consideras que bueno si el artista siempre va a tener más renombre lógicamente el que sale en la canción el que canta el que da la cara el que va a los conciertos pero consideras que tu nombre ellos lo reconocen porque estás ahí en las canciones en las pistas en todo lo que hacen a través de la producción creo que los productores tienen un tienen más valor ahora no sé si ustedes ustedes que piensan de eso o sea yo siento que ya los productores se han vuelto casi artistas siempre lo fue porque Quincy Jones o Dr. Dre siempre tuvieron relevancia me entiendes fueron grandes en la música y de punto está pasando eso otra vez como que los productores tienen un un peso un peso en la en la industria la no sólo la gente de la industria lo reconoce sino que también el público los seguidores están como que sale una canción y te vas a Spotify ver los créditos y quién la hizo me gusta ese tema no sé yo lo hago no sé si yo lo hago porque soy de la industria o porque me gustó la canción que quiero saber qué productor la hizo no sé si ustedes lo harán quién la hizo o sea el reconocimiento se está dando para tanto dentro de los artistas como que en la calle también y y a mí me me parece que cada vez no las están dando más me la están dando más y me siento feliz más por ahí nos dijeron pregúntenle a más que ya se está atreviendo más a tocar en vivo antes no quería pero ya lo está yo creo que tú fuiste primero que me llevó una vuelta de esa a un programa un programa me llevaste y era la primera que tocaba unas máquinas de eso me fue bien claro pero me pusiste a competir con gángster el mismo lo pidió y le dije a gángster fuera cámara y suave me acuerdo que empezó y se fue como que tocó retomar la toma y tirame suave pero pero sí ya me llamé me me gusta es es otra sensación a tocar como que mezclar es en maquia de la sensación que uno lo que uno bota cada vez que va cambiando la canción esa cuando tú ves el los platos y empiezan a girar y la misma canción se empieza a unir en una sola y luego se va para la otra eso es súper me gusta me gusta a veces como que queremos hacerlo más de a menudo pero lo mío es el estudio entonces a veces como que no toquemos durante un tiempo necesito estar en el estudio haciendo música y después vamos a buscar como esa parte pero ya lo estamos haciendo y de igual modo están buscando para eso también si ya lo estamos haciendo el año pasado estuvimos en el coca-cola fest que efectivamente grande reggaetón del mundo estuvimos en el line o yo hasta compré la camisa porque está mi nombre ahí porque sólo estar ahí yo estoy en méxico y estuvimos ahí como haciendo sed de dj y hemos tenido varias oportunidades de tocar y vamos a seguir cuando se den y estamos planeando hacer festivales hacer cosas acá como para esos espacios bueno más ahora si hablemos de este campamento que se está haciendo aquí en la isla de san andrés como surge la idea por parte tuya y por parte de la compañía para hacer esto que estamos haciendo ahora mismo pero yo siempre lo pensé hace muchos años siempre como que quiero hacer un campamento con nosotros lo hacíamos antes cuando veníamos de vacaciones nosotros en una época hicimos un álbum que se llama de kim de que nos modó y hicimos eso lo que para que era en el estudio de pompi o en el estudio de gotex a ver a pero era un campamento estábamos todos los días haciendo música entonces como que a mí siempre me quedó la idea de algún momento regresar a la isla y hacer como esa reunión de artistas y empezar a colaborar otra vez y creo que se dio ahora todo lo que ustedes han venido haciendo todas las polémicas todo eso como que también incentivaron a eso y este año yo fue que yo dije no tengo que hacer un campamento quiero hacer un ep normal estaba con con una disquera hablando de eso y no voy a hacer un campamento y buscar ese sonido que quiero y aprovechar y unir a la isla eso fue se me dio este año ya como que bueno un día me levanté como que quiero hacerlo y aquí estamos como has visto la receptividad por parte de cada uno de los artistas que han tenido la oportunidad de venir aquí tanto artistas como productores habría agradecido primero con todos por por venir por sacar de su tiempo para participar del campamento siento que se han puesto la 10 que han dado lo mejor de sí aparte que le estamos exigiendo también o sea ha sido así un gran campamento la verdad lo que hemos hecho musicalmente en dos días tres días hemos hecho más de 20 y pico de canciones o sea yo he ido a campamentos y y en tres días donde están los productores más maquias del mundo sin 34 hicimos 20 y pico canciones aquí en un día y medio hicimos 20 y pico canciones y parando haciendo podcast no sé qué o sea imagínate donde no tuviéramos eso esas pausas bro eso quiere decir que hay un nivel muy grande aquí que ha estado pendiente de esas polémicas que formado o que se han formado hubo una que fue muy popular entre compis y traje que quien había pegado a rayito y cuál es el veredicto cada uno tiene su heredicto a mí no me no me tires esa bro no no poms tiene tiene su razonamiento que estoy con él y traten de lo suyo o sea no pero está con poms no mentira no sé o sea yo me reía y viendo decir tu manes que vale y tal y yo ahí comentando y después terminaba la polémica y yo me llamaba con todo hacía conferencia entre nosotros mismos riendo después de los podcasts que ustedes hacían pero no no siento que todo todo otra ha sido también un pilar en la música de san andrés mister poms pilar de lo en colombia pero tratan bien en colombia buxis a todos ellos fueron son piezas claves para todo lo que lo que está pasando ahora entonces todos tienen su mérito todos han logrado cosas gigantes porque hay que valorar lo que ha hecho poms hay que valorar lo que las canciones grandes que hizo poms no entiendes hay que eso hay que ponerle su lugar tiene que es estos manes con leyendas vivientes lo mismo traje hay que decir traje yo aprendí de todos ellos buxia y buxia y buxia son manes que pusieron ellos fueron los que comenzaron esto obvio antes hay una hay muchos artistas que hicieron su semilla pero en el urbano yo siento que ellos fueron y muchos más a tu sabes que huamco y hay muchos productores aquí y la nota los nuevos me entiendes que han hecho parte pero yo siento que ellos ellos han sido si pegaron a rayos y no sé rayos y ellos ya tienen su conclusión también pero pero resuelvan ellos su asunto ellos lo resuelvan y nos reímos y pelean ahí y después están riéndose por acá pero cada quien tiene su conclusión pero todos han sido importantes para la industria de colombia no solo san andrés de colombia al mundo más retomando a lo del campamento que artistas nuevos que de pronto no habías tenido la oportunidad de tener de cerca en persona y que ya los habías escuchado por lo que vienen haciendo te han llamado la atención daner que ha grabado de las 20 y pico tiene 40 es una máquina de la verdad una máquina sal o yo lo venía escuchando ya hace tiempo y y maquia dan eres una bestia o sea no me sorprende pero verlo en acción es es una gran experiencia daner como que nunca había trabajado con él como con rajax y con big band no había trabajado también talentosísimo los demás y la mereva trabajarlo los los nuevos muchachos ya y en y el prince todos ellos primera vez que trabajo con ellos también un pelado que le están metiendo cual otro así jams talentosísimo también cual otro que se me olvida ayúdenme por ahí hay varios que han venido que el día de pronto tampoco aunque él ya había trabajado ya había trabajado y que le no súper duro también luister que fue uno de los invitados que vino de afuera y no hay los de y los que ya está el que aplicado decimos nosotros en su cuaderno más pásame la pista patrón pásame la pista su audífono y con su cuaderno una máquina todo con todo con todo son mucho talento de activo más que tanto espera sacar de esto que se está haciendo con el campamento pero la idea es organizar un ep o no sé si un álbum vamos a ver cómo se dan las cosas de organizarlo de escoger las mejores canciones todas son muy duras pero la idea es como poder un concepto cerca a lo que yo tengo en mente estudiar bien que queremos y de ahí sacar un ep hacerle vídeo a todos hacerle vídeos llevar esto a otro nivel no hacer vídeos más que habrá invertirle a los vídeos entonces eso como mi primer plan es eso y lo demás las canciones que pronto no entre en el ep que los artistas la quieran lanzar y las lancemos también porque la idea es que toda esta música salga es lo principal tienen pensado también seguir haciendo ese tipo de este tipo de espacios aquí en la isla de san andrés la verdad sí 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 me gustó mucho la experiencia y como que sería bueno hacerlo no sé cada cuánto tiempo pero ya organizando con ustedes con todos los que nos han ayudado como que bueno es el momento volver a hacerlo y cada día que esto se vuelva una costumbre bonita de compartir música un lugar también que puedan venir los nuevos talentos los talentos los viejos los viejos no los mayores venir y compartir en todo lo que tienen creo que si lo podemos hacer cada año no sé o cada cuánto me gustaría me encantaría y estamos aprendiendo nuestra primera vez haciendo algo así siento que nos ha ido bien tenemos que ajustar cositas pero por ha sido ha sido más que la verdad más aspiraciones que tienen como la compañía con este tipo de eventos y también ya hablando un poco a nivel general del trabajo que vienen haciendo en la ciudad de medellín pero como te dije quiero que me hicieron y compas y se conviertan un sello importante una marca importante la música urbana en el mundo es una de mis prioridades buscar buscar no sé premios no premios pero estamos trabajando por el gran y estamos trabajando por todas esas cosas por seguir charteando canciones hay que trabajar duro son nuestras aspiraciones que los proyectos que tengamos como artistas sacarlos adelante que el mundo los conozca entonces tenemos tenemos muchos sueños que queremos cumplir y metas metas también por llegar más muchísimas gracias por haber compartido con nosotros por habernos invitado a este campamento a hacer nuestro trabajo por estar aquí también sentado hablando de todo un poco y de lo que vienes haciendo bueno gracias a ustedes perdón gracias a ustedes por la oportunidad por estar aquí apoyándonos pero ustedes no han dormido no sé si están como nosotros pero desde verdaderamente les agradezco por por la disposición por por venir a sumarse y de qué manera verdadera mente agradecido con ustedes por el espacio y por apoyar el talento y saben que cuentan conmigo cuando me se funde company y vamos a trabajar por por llevar el nombre de san andrés al mundo y con la bendición de dios siempre bueno muchísimas gracias a más muchísimas gracias también a todos ustedes nuestros seguidores recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y a las diferentes plataformas porque tenemos mucho contenido para ustedes nos vemos en una próxima ocasión con más aquí en junius punto ceo y